hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina hoy os traigo un vídeo un poquito un poquito mezcla va a haber una parte de punto de cruz son tres kits super chulos y otros dos kits creo que son dos dos o tres no estoy segura de punto diamante pero que creo que os van a encantar así es que bueno como siempre os digo quedaros también al punto diamante que bueno solamente por ver esos colores que traen las piedrecitas merece la pena bueno mira esta es la bolsita que he recibido todos los productos que os voy a enseñar son de la web digital art por aquí os pondré el enlace directo a la tienda de todas maneras como siempre os digo en la cajita de información o de descripción del vídeo tendréis otra vez el enlace directo a la tienda y los enlaces directos a todos los productos que os voy a enseñar siempre y cuando estén aún en esto y bueno después de todas estas explicaciones vamos a ver qué trae esta bolsa bueno en esta ocasión hay dos kits de punto de cruz que son más pequeñitos pero que son monísimos y está súper originales y simpáticos podríamos decirlo bueno mirar el primero que os voy a enseñar y me parece me pareció súper súper simpático y súper alegre es este kit de estas de estas botas de jardinero jardinera y bueno voy a sacarlo de aquí porque está la pegatina aquí en el medio y la verdad que no os va a dejar verlo bien la fotografía mirar mirar cómo es me parece que es una auténtica monería trae unos colores pues eso muy primaverales muy llamativos y ya llevaba tiempo viendo este kit y digo ay cómo será cómo será y digo bueno ya sí que ya esta es la oportunidad para para pedirlo mirar mirar mire 17 por 22 el bordado y bueno pues como podéis ver es un kit de los que no son normales en mí pero es que me pareció tan gracioso no son normales en mí porque ya sabéis que a mí me gusta cuanto más grande mejor mirar mirar esa es la foto esta este folio es el gráfico por aquí el gráfico y por aquí tenemos los colores y deciros que me está llamando mucho la atención porque el papel donde viene el gráfico no es fotográfico no es de ser brillante fotográfico es papel papel así es que súper bien como vengan todos así vamos esto de ellos y sunday se está poniendo puntos a favor pero vamos y bueno pues trae un total de mirar de 14 colores y trae la verdad es que viene bastante completito en cruces completas a dos hebras medias cruces nudos francés y punto lineal de cuatro colores diferentes y vamos a ver los colores como son bueno mirar mirar qué chiquitín es si es que súper pequeño mirar mirar mi mano veis así es que este bueno este yo creo que se bordará enseguida mirar se ajusta muy muy bien el símbolo a cada uno de los cuadraditos y bueno creo que va a quedar una auténtica monería para poner en en una bolsa o para ponerlo en un marquito o incluso para por para hacer un se me ha ocurrido para hacer un un cojín de estos que sujetan las puertas que quedan monísimos y poner por delante el bordado y por detrás una tela que le sirva que le sirva al bordado así es que creo que puede ir destinado a eso porque me pareció tan tan gracioso creo que puede quedar muy muy bonito colocado colocado así porque el punto de cruz ya sabéis que no es sólo cuadros 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 podemos darle muchas utilidades y bueno después de este inciso mirar los colores mirar qué colores más más alegres no me digáis a ver no traen una barbaridad de colores porque el proyecto es súper pequeño pero yo creo que vamos a tener suficientes y ahí enganchaditas nos trae las dos agujas este es uno de los kits que que me ha llegado y ahora vamos a por otro otro que voy a enseñar también es estacional pero a ver no corresponde para nada con la estación en la que estamos y de momento en la web yo solamente he visto este no sé si cuando os suba el vídeo la web habrá puesto el resto de las estaciones pero bueno mirar de qué kit os estoy hablando es un kit que me parece una auténtica monería y hace referencia pues eso al otoño mirar qué cosa tan mona es que tiene todos los calcetines el gorro ya el jersey todas esas hojitas de otoño bueno pues empezamos con la con las tacitas de bueno pues café o té ya llegan las lluvias las botas a mis hijos cuando eran pequeños les encantaban las botas de agua pues tiempo también de calabazas y bueno pues ve pone ahí autum is bueno pues el otoño es pues el otoño es todo esto y me parece una auténtica monería este es un poquito más grande que el anterior mirar mide 30 x 23 vamos a ver cómo viene el gráfico ah pues mirar también viene en este papel como el anterior es un papel de un gramaje grueso y pero no es fotográfico así que súper bien para poder para poder tapar los símbolos y bueno mirar se ve fenomenal se ve muy bien tiene su punto lineal claro que sí y mirar qué bonito me encanta trae un total de 22 colores y este se hace todo mirar cruces completas a dos hebras trae nudos francés de tres colores diferentes que una opción es o hacer el nudo francés o la segunda opción es poner avalorios en estas tonalidades que creo que también puede quedar muy bonito luego traen tres cuartos de cruz y trae punto lineal de tres colores diferentes a pesar de que sólo utiliza tres colores diferentes bueno pues como podéis ver está cargadito cargar y cargadito de punto lineal pero me parece una auténtica monería y vamos a ver los colores uy anda pues esto mirar mirar vienen colocados qué cosa más rara mirar ya vienen colocados ya sabéis que siempre todos los organizadores de joy sunday sabéis que vienen con el hilo doblado que lo tenemos que sacar y colocarlo bueno pues aquí mirar vienen ya colocados pues mirar un trabajo que nos ahorramos y bueno son unos colores como podéis ver súper otoñales muchos naranjas dorados marrones y por aquí las otras tonalidades me parecen que son muy bonitos y aquí mirar las agujitas y vamos a ver la tela es una monería también es un pelín un pelín más grande que la anterior mirar qué bonita veis que es más grande que es la anterior pongo así la mano para que tengáis una referencia y bueno la tela es rígida pero a medida que la vamos así manoseando a medida que lo vamos bordando si lo bordamos sin bastidor pues la tela se va se va ablandando esto lo podéis bordar pues eso tanto sin bastidor como con él como más cómoda os sintáis y os acerco para que veáis que todos se ajustan muy muy bien que se ve fenomenal y bueno pues ya está hay que ponerse manos a la obra este es el segundo aquí y ahora os voy a enseñar el tercer kit de punto de cruz mirar el tercer kit de punto de cruz que os voy a enseñar ahora hace mucho tiempo que que yo lo compré en aliexpress pero yo tuve un problema con ese kit mi problema era que el gráfico venía sin punto lineal y este proyecto pues trae mucho punto lineal bastante punto lineal entonces a mí me venían si me venía la tela me venían los hilos y me venía el gráfico pero no traía puesto el punto lineal venía sin nada de punto lineal entonces claro este proyecto si no haces el punto lineal pues no queda bien no queda con la definición que debe de quedar entonces al verlo en la web y surgirme la oportunidad de poder volver a pedirlo pues dije voy a volver a pedir a ver qué pasa en esta ocasión porque es que es un kit que me encanta que lo veo súper original y que no quería dejar de hacerlo por culpa del problema que tuve con el anterior y el kit del que os estoy hablando mirar qué cosa tan bonita de hecho este kit hace pareja con otro que cuando hice el vídeo del primer kit que tenía bueno pues eso que venía con esa errata tan grande también os enseñé el que venía el que había de pareja con este que el de pareja no tiene problemas tengo lo que tiene todo punto lineal todo me parece también preciosísimo y bueno aparte de bonito la originalidad del diseño me parece que es un diseño que no está visto y bueno las tonalidades de los colores así muy muy romántico ya sé que es muy pasteloso muy pero no sé me gusta muchísimo me encanta lo tiene todo es como si fuera bueno pues eso como una especie de mesa de hobbies de algo que la persona que tiene esta mesa de todo lo que le gusta hacer pues en su tiempo libre mirar pintar leer tomar té o café las flores ese olor de las rosas que me encanta y bueno pues esta lámpara que le da ese tono así más romántico junto con la jaula el proyecto mide 37 x 37 y vamos a verlo mirar esa es la foto y bueno este se comprende que los dos anteriores que os he enseñado son de nueva fabricación porque el gráfico venía en papel que no era fotográfico y éste si bien en papel fotográfico pero mirar menos mal que mirar ya tenemos ahí el punto lineal la verdad que menos mal y bueno se ve muy muy bien el costa de seis folios de los cuatro de los cuales cuatro son completos y dos son estos dos trocitos cruces completas a dos hebras nudo francés y punto lineal de cinco colores diferentes y bueno veis se ve muy muy bien y a ver en esta otra parte si están los otros dos trocitos así es que el gráfico lo tenemos completo vamos a ver los colores ah pues estos no vienen colocados no sé bueno la verdad es que trae bastante colorido mirar qué tonalidades de turquesa marrones malva color berenjena por ahí esta parte mirar y ahora están estos tonitos así tonos de tonos pasteles mirar qué bonito estos ser estos serán para el fondo yo creo estos estos mirar estos otros la verdad que hay algunos colores que hacen contraste y creo que tiene que quedar muy bonito la verdad bueno ese es el colorido y a ver es más grande que los anteriores pero no es uno de esos kits tan grandes tan grandes como lo que yo estoy acostumbrada a ver que es grandecito porque mirar mi mano y bueno mirar se ve muy muy bien la verdad que es que se ve fenomenal la rigidez de la tela es igual que los dos anteriores y mirar lo voy a acercar un poquito a ver hay muchas personas que me preguntáis que el por ejemplo cuando viene hay un número que si que si si hay que bordarlo si este número lo único que os indica es bueno pues recordaros el número del hilo que la posición del número del hilo con el que tenéis que bordar esa zona veis ahí hay más números pero simplemente eso si si se borda hay que bordarlo no vamos a quedar ahí hay los números que se vean y la verdad que es muy muy bonito me gusta mucho además de tamaño está súper bien y bueno hasta aquí llega el punto de cruz y ahora vamos a ver el punto diamante que también es súper chulo mirar voy a retirar esto y vamos con el punto diamante el punto diamante son también tres kits vamos a empezar con este que es el primero vamos a abrirlo y vamos a ver de qué kit se trata vamos a ver vamos a ver a ver cuál es ¡ay sí! este es bueno pues uno más que se suma a mi colección de gorgus creo que este es un nuevo diseño que han sacado y que me parece una auténtica monería mirar mirar qué cosa tan bonita esperad que le vamos a dar así un poquito la vuelta porque si no vuelve a su a su posición inicial y no lo podemos ver bien mirar qué cosa tan bonita bueno pues en esta ocasión es una gorgus que está como sentada en una sí como una especie de pared de piedra a la luz de la media luna y bueno pues en esta ocasión la acompaña un buito mirar os voy a poner la foto a ver para que la veáis bien a ver veis la verdad es que es muy muy bonito trae un total de 23 colores y vamos a ver pega fenomenal y bueno como siempre nos trae nuestra bandeja con la silicona y el lápiz y vamos a ver los colores a ver por dónde se abre esto a ver que se abre por aquí hemos dicho que trae un total de 21 color y bueno aquí tenemos el número 1 y por aquí de 23 colores y este es el número 23 en esta ocasión este X de la gorgus como podéis ver la forma de la piedrita mirar es cuadrada ya sabéis que a mí lo cuadrado si puedo elegir cuadrado prefiero cuadrado estos son los colores y vamos a ver los siguientes supongo que estas tonalidades grises bueno pues es para hacer el fondo y luego tenemos bueno pues mirar el vestido de la niña es azul seguimos con más tonalidades grises mirar esto es como un marrón entre marrón y gris el color carne la azul ay que bonito este azul es un azul petróleo que me encanta la verdad es que tiene colores muy muy bonitos este es negro y bueno estos colores claritos van a destacar muchísimo en cuando cuando creemos las piedrecitas bueno pues este es uno que lo voy a poner aquí así y vamos a ver el siguiente el siguiente es este lo voy a abrir a ir a ir a migrar si esta es otra y mirar También es una gorju de noche, que está vestida con su pijama rosita, con su bata, la verdad es que es muy bonito. No os he dicho la medida de la anterior, es igual que esta, es 30x40 y este creo recordar, sí, también es de piedrita cuadrada. A ver, le vamos a dar así la vuelta. Mirad, no me digáis que no es bonito, este va a quedar precioso, además el fondo ya sabéis azul, mi fondo preferido y, pero muy bien, nos trae el 6 de inicio y vamos a ver los colores, porque trae unos colores preciosos. Bueno, el pijama de la niña va a hacer un contraste muy bonito con el azul del fondo, mirad, veréis. A ver, hemos dicho que trae un total de 22 colores. Así es que, a ver, aquí tenemos el color número 1 y aquí tenemos el color número 22. Y mirad, los colores, ¿veis? Es cuadrada la piedrita, la verdad que está muy, muy bien cortada. Por aquí esto y ahora, mirad, a ver, para que lo veáis bien. Mirad, mirad, qué cosa más mola, en Malva, mirad, qué rosa, y este azul, no me digáis. Que aquí se ve más oscuro, pero viendo los colores que trae, no va a quedar con esa oscuridad. Mirad, más rosa, marrón, mirad qué tonalidad, ay, azules, este es el fondo seguro. Luego trae esto, que será como el color de la piel de la niña, y bueno, pues más rositas porque también es el color del pijama. Y hasta ahí llegan los colores de este kit, que me encanta, mirad, qué bonito. Y vamos ya a por el último, que creo que ya, que ese no es de las Gorfus, es otro modelo, creo, recortar. Mirad, y... Mirad, este es un modelo completamente diferente, porque no son casitas, no son muñecas, no son jardines, ni nada de eso. Mirad, mirad, qué cosas tan monas. Me encantó cuando lo vi. Este también es de 30 por 40, pero en lugar de ser alargado, es apaisado. Y este es de piedrita redonda, mirad, se ve muy bien, mirad qué definición tienen más bonita. Y son unas tazas, y bueno, pues unas tazas que tienen unas, supongo que serán unas hierbitas aromáticas, mirad. Veis que aquí están las plaquitas esas del té, bueno, pues son unas tazas de tomarte, y supongo que, bueno, pues con estas hierbitas, pues se harán infusiones. Y bueno, por aquí están revoloteando unas mariposas. Por aquí está, trae un total de, mirad, de 20 colores. Nos trae el 6 de inicio, y tiene a la edad unos colores muy bonitos. Vamos a ver, vamos a ver por dónde se abre esto. A ver, mirad, aquí tenemos el número 20. Mirad qué color, qué azul tan bonito. Y aquí tenemos el número 1. ¿Veis que la piedrita es redonda? Y nada, trae unas tonalidades tan bonitas. Y bueno, cómo no, para variar, pues eso, también trae así tonos azules. Mirad, qué turquesas, qué bonitos, ¡ay, qué bonitos! Y bueno, pues estos ya son colores un poquito más serios y más azules. Y bueno, pues este es el último kit que os quería enseñar. Me parecen los tres últimos kits de punto de diamante que son maravillosos. Al igual que los tres kits que os he enseñado de punto de cruz. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que hayáis estado un ratito entretenidas. Que espero veros en mi próximo vídeo. Y que hagáis lo que más feliz os haga. Que disfrutéis mucho, mucho, mucho de la vida. Que es lo más importante. Adiós.